Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 2 de Pete Bay 4 de 4, Baby extraña a Charlie basados en el libro. Me gustaría preguntarte, ¿qué estás haciendo ahora? Realmente Babe se quiere castigar por decir cosas vergonzosas sin cesar. ¿Por qué piensa en cosas tan tontas? Él piensa que normalmente es más inteligente que esto. ¿Ahora mismo? Por supuesto, el propio Charlie se sorprendió al escuchar esas palabras. Yo salí al baño. ¿Saliste a contestar el teléfono? Sí, dentro solo hay adultos, así que salí a recogerlo. La respuesta de Charlie hizo sentir culpable a Babe otra vez. ¿Por qué está así hoy? ¿Por qué actuó como un niño que no puede estar solo y sigue llamando y acosando a los demás? Aunque la gente siempre estaba ocupada, él era el único que simplemente se sentaba y respiraba. ¿Estás molesto? No quiero hablar. Puedes hablar, es decir, si hay algo importante, solo dilo. Pero una persona sin importancia como él todavía no sabe por qué llamó. ¿Y cuánto tiempo tardarás? Preguntó Babe en un tono poco seguro. ¿Negocios? Sí, probablemente todo el día. Oh, el famoso corredor solo pudo responder porque no sabía qué hacer. ¿Qué debo decir a continuación? Pero si simplemente colgaba, parecía aún más extraño que llamar sin justificación. ¿Entonces simplemente vas a dormir? Voy a volver a mi habitación. Si vuelvo contigo, me temo que será tarde y te molestará. Duerme de nuevo. No me molesta. ¿Sí? Charlie hizo un ruido indicando que repitiera, porque la última frase era tan suave que no podía oír en absoluto. No, se corrigió rápidamente Babe cuando se dio cuenta de que había dicho algo accidentalmente. No debería haberlo dicho. Fue bueno que hablara en voz baja para que Charlie no pudiera oír. De lo contrario, se habría sentido tan avergonzado que va a oír. Es bueno, dormiré. Es difícil encontrar un coche para volver. Sí, respondió el joven con voz tranquila. Luego se hizo el silencio por un momento, como si cada persona estuviera esperando que la otra dijera algo. Pero nadie estaba dispuesto a hablar. Entonces volverá adentro primero. Cuando llegaron al momento en que hablaban, hablaron al mismo tiempo. Pero por el sonido que se superpusieron hace un momento, era como si no hubieran escuchado lo que estaba a punto de decir. En cuanto a Babe, que escuchó eso, no pudo evitar tragarse la frase que pretendía decir. Oh, continúa, respondió Babe en un tono casual, como si no sintiera nada, mientras esos delgados dedos arrugaban secretamente sus propios pantalones cortos con una sensación extraña sin razón aparente. Me voy a dormir, tengo sueño. Está bien, entonces dulces sueños. Charlie cerró entre dientes, probablemente riéndose de sí mismo por tener que decirlo. Está bien, dulces sueños. Sí, Babe respondió secamente antes de bajar el teléfono. Intentó colgar el teléfono, pero antes de que pudiera hacerlo, escuchó un sonido proveniente del teléfono. Como resultado, tuvo que darse prisa y levantarlo para volver a poner su oído otra vez. ¿Qué sucede contigo? Dije que nos vemos mañana. Parece que es una frase que no importa en absoluto. Pero es extraño que siga sintiendo esto, que tuvo suerte de no apresurarse y colgar el teléfono primero. Sí, hasta mañana, tonto.